Bien, momento de irnos al escenario internacional como cada martes y hoy nos visita, por supuesto, como es ya la costumbre, el doctor Pablo Hueve. A él le damos la bienvenida. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Javier, compañeras y compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, lo envidiamos un poquito que está el aire libre. Sí, 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 totalmente, ¿no? Disfrutando de este Boxing Day, como dicen los ingleses, ¿no? El 26 de diciembre, el Día de las Cajas. Así es, así es, así es. Y bueno, estamos a la expectativa de que se cumpla el pronóstico que había dicho que no iba a haber fuerte viento, pero estamos con un viento considerable. Yo estoy en una terraza en el centro, pero les aseguro que al menos la ceja me las despeina. Bueno, Pablo, ojalá que sea tranqui, pero Pablo Hueve, ¿es seguidor usted, Pablo, de los acontecimientos del tiempo, del pronóstico, de la cuestión climática? Me apasiona, la verdad. Sí, 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 sí. Le gusta. Y creo que tiene que ver, inclusive, con algo del derecho internacional público, porque el derecho internacional público tiene demasiado que ver con la geografía, y gran parte de la geografía tiene que ver también con la climatología. Es más, siempre les digo a mis estudiantes que los estados, tal como hoy los conocemos, durante el siglo XX, perdieron dos temas y ganaron uno. Vamos por el más simple. ¿Qué ganaron? Los estados lograron apropiarse de los mares. Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Pero perdieron dos temas. Uno, los derechos humanos, que a principios del siglo XX era una cuestión interna de los estados y ahora ya no. Es una cuestión internacional. Y lo segundo, la cuestión climática. Hoy, el derecho internacional del medio ambiente, Marina, tiene que ver con que usted no puede parar una tormenta solamente porque hay una frontera. Ese señor que estamos viendo, arriba de ustedes dos, el señor Zelensky, preside el país donde estalló una central nuclear en 1986, y eso nos prueba cómo el derecho internacional tiene que controlar el medio ambiente. Por eso, la climatología es fascinante. Pero, a ver, ¿por qué está Zelensky en la pantalla, Marina? Javier, por dos cuestiones. La primera, veníamos diciendo aquí que para los militares ucranianos había un estancamiento. Esto no le gustó a Zelensky, que dijo, voy a movilizar a medio millón de personas para demostrar que le vamos a derrotar a la Federación Rusa. Bueno, las cosas no son así. Primero que el nazi que gobierna Hungría, el señor Orbán, bloqueó 55 mil millones de euros que le vendrían como anillo al dedo a Ucrania. Pero, por otro lado, Estados Unidos ha tenido un bloqueo en el Senado por parte de los republicanos y una ayuda militar importante en miles de millones de dólares. Pero, por otro lado, lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo. Las guerras, Marina y Javier, más allá de la capacidad militar, tiene que ver con la logística. Y Ucrania no la tiene. Y la Federación Rusa, que viene de seis meses esperando y defendiéndose, acaba de pasar al contraataque. Hoy, hoy hace horas, la Federación Rusa, miren allí al muchacho Vladimir Putin, acaba de ocupar otra localidad dentro del Donbass, cerca del Donetsk, en una zona ruso parlante. Importante, Ucrania, ¿qué ha hecho? Ha bombardeado Crimea. ¿Qué dijo Vladimir Putin? Que hasta hace dos semanas venía diciendo del diálogo, ahora ha dicho, voy a exigir que se cumplan mis objetivos. ¿Cuáles son? Son tres. La desnazificación de Ucrania, según él. La desmilitarización de Ucrania y el reconocimiento de que Crimea es rusa. Es decir, claramente Rusia pasó al contraataque, ha fracasado el contraataque ucraniano y hoy Ucrania está a la defensiva. Bien, bueno. Claro, es un escenario que se pierde de vista, lamentablemente, que se sale de agenda con lo que tiene que ver con Gaza, pero ya es demasiado tiempo de esa guerra sostenida. Nos vamos a ir a Gaza ahora, Pablo. Han sido horas muy sangrientas las de las últimas horas. Y bueno, vamos a actualizar el escenario. Israel anticipa que va a continuar la guerra por meses, lo que tiene que ver con la muerte de este general iraní en Siria. Cuéntenos un poquito cómo es el escenario a esta hora en este lugar. Me pongo en el lugar de ustedes de, por ahí, tener que presentar temas aparentemente diversos. No, no lo son. No lo son. Y yo les agradezco que ustedes pongan estos temas en la agenda, porque la Federación Rusa todavía, todavía, es de confianza, tanto de Israel como de los palestinos. Y gran parte de la falta de apoyo occidental a Ucrania tiene que ver con que, che, paren, no quiero que Rusia pegue el salto y se una a las fuerzas que están atacando al gran aliado de Occidente que es Israel. Bueno, concretamente, usted lo dijo. Primero, Israel lleva dos meses, Marina, dos meses, atacando sin piedad a la franja de Gaza. Permítame decir algo que está en toda la prensa europea y, además, la prensa israelí. Israel no ha logrado descabezar a Hamas. Pero, además, los peores pronósticos, Marina y Javier, lamentablemente se están cumpliendo. Uno de ellos, que parte de la región ya empezó hostilidades. Por un lado, un grupo yemení, que no son hutíes. Ese es el nombre periodístico. Son saidíes porque siguen a la hija de Mahoma. Y los saidíes son un grupo xiita apoyado por Irán. Quiere decir que Irán está metiendo sus manos desde Yemen, atacando buques, desde Líbano, atacando el norte de Israel, desde Siria, atacando a través del Monte Golán. Y acá es donde tiene que ver con el tema que usted acaba de presentar. Porque Israel, que no quiere ir a la guerra con Siria, limita sus ataques a campos militares que están en las afueras de Damasco. El tema, Marina y Javier, es que mataron a un alto general iraní. Y, brevemente, recuerden ustedes que hace dos años, fue para enero, ustedes tuvieron la delicadeza de llamarme por un ataque norteamericano en Irak, donde habían matado a un general iraní, al Soleimani. Ese general iraní y este general que mataron, el general Musabi, en Siria, no dependían del presidente de Irán, dependían del líder supremo. Ahí está, ahí lo vemos. Este general depende del movimiento Al-Quds. Ese movimiento Al-Quds es el movimiento de élite de la República Islámica de Irán, que no dependen del presidente, sino del líder supremo. Como habitualmente son los militares de más alta graduación, mayor jerarquía, y son los que se dedican a entrenar terroristas fuera de Irán. Como ustedes pueden ver, Israel, no solo que no puede doblegar a Hamas, pero ya lleva a más de 20.000 palestinos muertos, sino que además enfrenta problemas políticos domésticos, problemas con el Líbano, problemas con Yemen, problemas con Israel, con Siria. Perdón, esperemos que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Egipto no le quiten el apoyo. Un apoyo que les está costando que los pueblos comiencen a insubordinarse. Pablo, van a ser casi tres meses de conflicto. Hamas sigue sin poder ser descabezado. ¿Y cuánto tiene que ver en esto la guerra subterránea, el sistema de túneles que hay en Gaza, que bueno, pareciera ser un laberinto que recuerda a los estadounidenses en Vietnam, a pesar de la tecnología y todo, lo que se vive allá adentro es tremendamente particular y difícil de romper, ¿no? Acabo de empezar por tercera vez un libro de un periodista norteamericano sobre la guerra en Vietnam. La guerra de Vietnam fue aprendida por todos los movimientos insurreccionales de gran parte del mundo, inclusive en América. Los movimientos que están en la franja de Gaza y el movimiento Hezbollah, el partido de Dios del Líbano, han derrotado en reiteradas ocasiones a las fuerzas israelíes de esta manera, precisamente a través de los túneles. Pero hay otra cuestión, Javier y Marina. El movimiento Hamas, al que yo voy a estar aquí de acuerdo insólitamente con el presidente Milley, de declararlo grupo terrorista, es un grupo muy arraigado en la población. Muy arraigado en la población y, por lo tanto, descabezar a un movimiento que se viste como los desarrapados que viven en ese territorio va a ser imposible. Yo se los adelanto, Israel no va a destruir Hamas, pero en cambio va a pagar, como está pagando, un altísimo costo militar, político, internacional y económico. Y económico por este legítimo uso del derecho de defensa, pero que cuando es en contra de un movimiento insurreccional, se parece mucho a una violación masiva de derechos humanos. Bueno, para cerrar, si le parece, vamos a referenciar esto que pone a la región como noticia, porque Brasil consiguió consolidarse como la novena economía del mundo, desplazando a Canadá, Pablo. Y, Marina, cómo me gustaría que los que se llenaron la boca riéndose de Lula, de tratándolo de comunista, de delincuente, de presidiario, entendieran que el propio Fondo Monetario ha dicho hoy que Brasil, con la pauta de crecimiento de 3,1% para este año, frente a un 2,2% de Canadá, superó a Canadá y está dentro de los 10 países con economías más poderosas del mundo. Tres son americanos, Estados Unidos, primero, Brasil, noveno, Canadá, décimo. Tres son asiáticos, China, la India y, por supuesto, Japón. Cuatro son europeos, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido. Pero Brasil ha crecido mucho más que el promedio del continente y, además, frente a una región que, según el Fondo Monetario, va a caer del 2,5% previsto al 1,9%, Brasil no va a caer económicamente. Lo último que quiero decir, todos los países pueden crecer en cuanto al PBI per cápita. Durante la época de Menem, Argentina crecía, pero también crecía la desocupación. El Brasil de Lula hace crecer el PBI per cápita, pero también la redistribución de riquezas. Brasil, el año próximo, nos va a dar una grata sorpresa de cómo el crecimiento del PBI per cápita genera, además, sacar a millones de pobres de la situación de pobres. Claro. Un ejemplo de distribución, de crecimiento y de lo que Lula sigue haciendo. Así que, bueno, intentar copiar algo desde este lado, Pablo, en la medida de lo posible. Ojalá que así sea. La cosa no parece que sea. Cierro con dos frases. Una de ellas, espero el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, para ver si queda firme el fallo del Estado de Colorado, que dijo que los insurrectos no pueden ser candidatos a presidente, y vetó la candidatura de Donald Trump. Lo segundo, se viene el fin de año, quisiera brindar simbólicamente con ustedes, y a través de ustedes, en esta magia que es la televisión, y como bien dice Canal 13, somos distintos desde esta perspectiva federal, brindar porque se terminen las desigualdades, porque la política no sea un lugar de personas que solamente buscan su propio beneficio, sino que sea la arquitectura de los sueños más hermosos. Brindo por un 2024 donde la pobreza sea un mal recuerdo, brindo por un 2024 donde la democracia se afiance, brindo por un 2024 junto con ustedes, por mayor libertad, por mayor igualdad, por mayores derechos, brindo porque la política sea la herramienta de los pueblos y no los titiriteros de ellos. Muchísimas gracias Pablo, ojalá así sea. A ustedes, mi abrazo desde el corazón, gracias a Canal 13, gracias a ustedes, ejemplos de periodistas y ejemplos de personas. Bueno, un abrazo desde el corazón por acá también Pablo. Lo aplauden en control, le digo, lo están aplaudiendo. Hay aplausos, que no lo vas a escuchar Pablo, pero nosotros sí lo escuchamos y te lo transmitimos. Lo están aplaudiendo. Mi aplauso para el control central también. Bueno, muy bien, muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo Pablo. A ustedes.